En Don Corazón Guiro Siempre tengo por costumbre Cuando llego a la morada Siempre tengo por costumbre Cuando llego a la morada Saludar la muchedumbre Como persona educada Saludo a la muchedumbre Como persona educada Muy buenas noches paisanos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches paisanos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Su familia cómo está? Le pregunto al parrandero Soy Tirso Duarte y lo quiero Y van a responder Cuando se encuentran dos ruperos Hacen coro y dicen La, la, la Como dicen La, la, la Oye Cuando yo siento el tambor El corazón Me palpita de emoción Cuando yo siento el tambor Caramba El corazón Me palpita de emoción Sí Mi padrino me lo dijo Cuídate la bomba Hijao Hijao Tú eres el heredero De entre dos Mi padrino me lo dijo Cuídate la bomba Hijao Tú eres el heredero De entre dos La 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 Eso Los Rúmeros están llorando porque Maranga murió Mi gorro dice así Es que tengo algo que no sé Por Dios que yo no lo sé Adivinador Dime Es que lo que es Es que tengo algo que no sé Por Dios que yo no lo sé Adivinador Dime Dime lo que es Tengo la gracia divina La magia de entre los dos Tengo la ya Por la hana del este Pregunta quién soy yo Es que tengo algo que no sé Pero pregúntalo Adivinador Dime lo que es Sigo mono Pero Dime ¿Por qué no me dices? Quiere que te pregunte en inglés Adivinador Dime 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 Adivinador ¿Cómo dices? Dime lo que es ¿Cómo? Adivinador ¿Cómo dices? Dime lo que es Adivinador Adivinador Dime lo que es En tu corazón Caramba Que es mi bendición ¿Cómo no? Dime lo que es Dime lo que es Dime lo que es Seguro Dime lo que es 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 Buenos días, se formó Llevo el Tremador, con el 1 no lo pierdo yo Llevo el Tremador, con el 1 no lo pierdo yo Llevo el Tremador, con el 1 no lo pierdo yo ¡Fuera! Llevo el Tremador Con el 1 no lo pierdo yo Llevo el Tremador, con el 1 no lo pierdo yo Llevo el Tremador, con el 1 no lo pierdo yo ¿Qué? ¿Cómo dice? Llevo el Tremador, con el 1 no lo pierdo yo Llevo el Tremador, con el 1 no lo pierdo yo Llevo el Tremador, con el 1 no lo pierdo yo Llevo el Tremador, con el 1 no lo pierdo yo